¿Qué pasa con Karina? ¿Qué pasa con esas cosas que pasan y le conmueven? Pues a Karina le conmueve, entiendo yo mucho lo que es la niñez, la desprotección de las personas, que las personas estén vulnerables ante la necesidad, ante el dolor. Karina es una mujer que a pesar de tantos compromisos laborales, personales, familiares, Karina saca tiempo para ayudar a las personas, para involucrarse en movimientos de activismo social, ecológico. Pero Karina tiene un sentimiento muy alto de lo que es la responsabilidad social, lo que es ella como ciudadana del mundo, no solamente como dominicana. Le conmueve mucho el dolor ajeno. Karina es una mujer que está muy centrada en cuál es su rol como ciudadana y como un ser del planeta. Lo que la conmueve mucho Karina es los ancianos, o sea, las personas mayores. Eso, ella siempre dijo que cuando sea grande, cuando se retire de los medios o de lo que está haciendo, que quiere poner un asilo para una casa para ancianos y personas semejecientes. Eso la conmueve muchísimo. Más allá de sus hijos o la familia, una sorpresa, pero la gente grande la conmueve. ¿En serio? ¿Te gustaría poner un asilo, una casa de protección para ancianos? Sí, mira, Alba, porque es que da una tristeza tan grande ver a personas que han vivido, que son, que son... Lo que pasa es que también yo me vi en una familia donde se le daba un valor a los abuelos, donde mi abuela era como mi mamá y mi abuelo era como mi papá. Aprendí tantas cosas de ellos y verlo en este país tan desprotegido. O sea, ahora mismo tú dices, bueno, yo tengo una madre anciana, yo trabajo todo el día, tengo a mis hijos, tengo que ocuparme, no quiero dejarla sola. ¿Qué tú haces con tu mamá? Tú no tienes dónde llevarlo, tú no tienes actividades para las personas de la tercera edad, tú no tienes nada. Están como excluidos del sistema social. Ellos están excluidos totalmente de la sociedad, no hay nada para hacer. Entonces, siempre me pasó esa situación con los ancianos, siempre, bueno, lo hablé con Federico, lo hablé con mi mamá en muchas oportunidades, de hecho tengo el nombre registrado ya para, cuando deciden retirarme me voy a dedicar a eso y he viajado a otros países, y se fue a Argentina y fui a un asilo, que aquello es maravilloso, maravilloso. Yo recuerdo que había un anciano que yo entré a uno de los lugares de juego que tienen en ese lugar, en ese asilo, o en esa casa para ancianos. Y me acuerdo que estaba fumando un tabaco y cuando yo entré con la persona encargada del hogar, le dice a la persona, pero debieron avisarme para yo vestirme bien, si venía una joven tan hermosa. Son niños que, son personas que es como si volvieran a nacer, pero llenos de experiencias, de historias, ganas de hablar, ganas de que le amen. Ya cuando tú llegas a esa edad, lo único significativo es el amor, y eso es lo que más le falta a ese grupo de personas en nuestro país. Entonces yo quisiera como, si la vida me da la oportunidad, que al final de mi vida yo pueda dedicarme a eso. Es una faceta que yo no conocía de ti, ¿eh? Pues sí, me gusta mucho. Fíjate tú. Karina, yo quiero que hablemos un poquito del transcurso de tu carrera por grandiosas. Yo pienso que una de las cosas más difíciles de asumir frente a la cámara y frente a la prensa eran tres mujeres juntas. Sí. ¿Cuánto se especuló? Todo era especulación. Mira, desde que empezó Grandiosas, se generó una especie de polémica. Yo no me puedo quejar de los periodistas y del apoyo que me han dado, porque francamente he tenido siempre un buen apoyo, y he sido muy bien tratada por la prensa. Pero Grandiosas no se entendió mucho en principio. No se entendía, ¿qué es lo que es una revista? ¿Es algo noticioso? Porque hay tres mujeres sentadas en un escritorio. Es un concepto diferente. Era un concepto distinto que la gente no entendía muy bien. Suele pasar. Suele pasar. Partiendo de ahí, independientemente de lo que era el programa y si lo entendían o no, se formularon tantas especulaciones. Que si Sabrina y yo éramos enemigas. Que si yo estaba saludosa de Sabrina. Que si Evelyn era maltratada en el programa. Que si yo había sacado a Evelyn porque me estaba robando. Que si... Una serie de cosas. Que todo, todo... Porque quisiera decirte, mira, hubo una de esas cosas. Nada. Nosotros, con las hormonas normales... Había días que nos matábamos, pero aprendimos a llevarlo de manera... Amistosa, madura. De manera madura. De manera madura. Yo llegaba un día y decía, señores, estoy hormonal. Hay una situación. Hoy no es el día. No me hablen, no relajo y no nada. Y ya sabían que no había forma de entrarme con la cuchara por ningún lado. Pero ahí, lo único que yo vivía en Grandiosa, si te lo puede decir Ivonne y te lo puede decir Evelyn y Sabrina. No, pero es que yo estuve... Bueno, no estuve contigo, pero sí estuve un montón de veces. Ahí se vivía una energía maravillosa. Dios mío, qué camerino. De hecho, las Grandiosas y las productoras y todo el que trabajó en Grandiosa, se extraña lo que se vivía en Grandiosa. Porque era un compartir, más que un programa de estrés y de cosas. Había, la situación es normal, era un programa, pero había una energía maravillosa. O sea, que yo, una de las cosas que más extraño es eso. Vamos a despedir esta entrevista con un mensaje que te van a guardar tus amores, amigos, hermanos. Vamos a ver. Mi amor, ¿sabes qué? Nada, que te amo mucho, que sos mi media naranja. Eso que dicen que la media naranja de uno no existe, no es verdad. Vos sos mi media naranja, sos mi complemento. Y nada, te amo. Un mensaje a mi amiga, a mi hermana. Decirle, para no quebrarme, que yo te amo con todo mi corazón. Que te admiro con toda mi alma. Que eres esa gran fortaleza que me ayuda a avanzar. Porque, ¿qué cosa? Cuando ella avanza, me inspira a hacerlo. Cuando ella logra conquistar metas en su vida a nivel profesional, me inspira a hacerlo también. Ella, por ejemplo, ha podido tener la oportunidad de dar pasos en la vida que yo aún no he dado. Tener hijos, tener una familia. Eso me inspira impresionantemente porque ella lo hace con una interés, con una nobleza, con una fortaleza. A veces yo sé que se cansa, pero ella saca fuerza. Entonces, me inspira de tal forma que se hace un componente indispensable en mi vida. Y decirte, amiga, que yo estoy para ti siempre, en todo momento. Valoro inmensamente tu amistad, tu tiempo, tu esfuerzo, tu amor hacia mí. Y pidiéndole a la divinidad que te regale mucha salud, mucho amor, mucha conciencia. Y la misma fuerza que sigues teniendo en tu interior para seguir logrando todas tus metas que tienes trazadas. Con tu familia, con tu ser y con todos tus roles que has decidido asumir en tu vida. Yo te acompañaré siempre al lado. Y quizás en algunos momentos detrás, porque quizás me falta la fortaleza para poderte acompañar en algunas cosas. Así que te amo. Y este es tu día, disfruta. Te amamos. Todos los que estamos aquí te amamos con todo nuestro corazón. Mi amiga querida, Karina Dada. Te acaric, te queremos. Bueno, yo le deseo a Karina que siga el camino que ha elegido, que nosotros la apoyamos. Que nosotros nos sentimos muy orgullosos realmente de lo que ella ha logrado, de la imagen que ha logrado. Que sabe que cuenta con el apoyo de todos nosotros para cualquier proyecto que ella pretenda en algún momento de su vida, digamos, incursionar. Y lo mejor para ella, para su familia, bueno, para todos nosotros. Atención, señora Karina Ladauri Gómez de Osores. Públicamente, porque hay que aprovechar las oportunidades de la vida, le da a uno la madrina legal de agua y de bautizo de eso de iglesia, del señorito, para que usted sepa, Matías Osores, la rave soy yo. Así que, para que todo el mundo sepa, que yo soy la madrina, se estará bautizando próximamente en la ciudad capital, así que estaremos subiendo las fotos por el Twitter y por el Facebook. Así que muchas gracias por el honor, señora Karina, de permitirme ser la madrina de este hermoso ahijado. Dios mío, Dominique es un personaje. Dominique es gran parte de la alegría de mi vida, porque ella es así, eso es ella. Sabe que Federico y ella se discuten, porque Federico le dice, tú te tienes que ganar eso de ser madrina, eso no es de que a título, de que tú eres amiga de Karina y no eres la madrina del hijo. Hay que buscar al muchacho al colegio, hay que darle comida, hay que venirlo a dormir, hay que aguantarlo cuando no vaya a salir. Pero ella sabe que sí, que hay quien más que ella para ser la madrina de mis hijos. Karina, yo te deseo que el que sea que tú emprendas, el que tú rompiste, el que está haciendo ahora, si vuelve y los rompe y otro que llegue, el que fluya, el que tenga que salir, te vaya súper, súper, súper bien, porque yo sé que esfuerzo, talento y disciplina le vas a poner. Y esa es la receta. No hay otra. Yo no sé hacerlo de otra forma. No hay otra. Y para cerrar este programa, que ya nos vamos a despedir, yo quería decirte, te lo he dicho antes, no sé si hace mucho que no te lo decía, pero te lo quiero decir ahora frente al público. Tú eres de las compañeras de carrera que me hace sentir orgullosa de ser comunicadora, porque se puede, por ahí se puede, no hay que hacer las cosas por la izquierda o mal hechas, da trabajo, pero se puede. Yo estoy contenta de compartir esta profesión con mujeres como tú. Yo pienso exactamente igual, Miri, de verdad, muchas gracias. Un beso grande. Y todo lo mejor. A ver, señoras y señores, hasta la próxima semana, despedimos con la grandiosa Karina Larrauri. Gracias. Gracias.